Estamos en una semana muy importante. Se está desarrollando en estos días el juicio por el femicidio de la joven Noemí Mariqueo que va a culminar el día que no es. Están presentes en esta sala y agradezco que hayan venido familiares, la mamá, Irma, el papá Juan, su hermana, de toda la familia que está acompañando con muchas organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos. Este juicio que está reclamando que Marcelo Valdés, el responsable de asesinar a la joven Noemí Mariqueo en septiembre del año pasado, sea condenado por femicidio y este homenaje es a la tenacidad, a la lucha y al objetivo que esta familia se ha puesto al óvulo en una situación que obviamente era inesperada para ellos, en donde una joven estudiante de nuestros barrios del oeste, estudiante del CP en 69, fue víctima de un disparo en la cabeza por parte de su pareja que en ese momento la familia no sabía que se llamaba Marcelo Valdés, tenía otra identidad, tenía cuatro identidades con las cuales durante muchos años logró profugarse de la justicia porque había cometido otros hechos ya de violencia hacia las mujeres y dentro del entramado, del delito organizado, un hombre que puede tener cuatro identidades y que además se puede profugar, incluso ir a votar, como hizo el año pasado, solamente puede hacerlo con una andamiaje estatal que le permita a una persona poder tener cuatro documentos de identidad e ir a votar sin ningún problema. Marcelo Valdés llegó a la vida de mi mima, Liqueo, porque las mujeres, y hoy vamos a debatir eso, las mujeres estamos expuestas y este juicio que se está desarrollando desde el día 29 lo pone más al desnudo a un entramado, un andamiaje social de sometimiento hacia las mujeres, por ser mujeres y por ser trabajadoras. Un sometimiento que tiene que ver con una violencia que se ejecuta sobre el cuerpo de las mujeres y una violencia que se ejecuta también por vía del ajuste de las condiciones laborales, de la falta de independencia económica que lleva muchas veces a las mujeres a tener que soportar una situación de violencia en nuestro hogar porque tenemos hijos, porque la violencia también es psicológica de que somos incapaces, que no podemos, que nadie nos va a ayudar, que estamos solas. Y este hombre que cometió el último acto de violencia sobre Broní porque en este juicio hemos podido ver cómo escuchar, cómo los testimonios dan cuenta de una situación de violencia que durante los años que estuvo en pareja con él comenzó con el control, los celos excesivos, la separación de la familia, de sus amistades, uno y otro disparo sobre el remí hasta que llegó el disparo final, el disparo que en esa tarde de septiembre terminó con su vida. Y la familia, por eso el homenaje a esta lucha y a este juicio que nos llama un desafío enorme, es el primer juicio por jurado que se va a realizar por un feminicidio en esta provincia que se está desarrollando en estos días. Esa tarde, la familia se encontró con una situación que no esperábamos, no solamente por la pérdida irreparable de su hija, sino porque fue encontrando en cada paso que dieron un cortazo por parte del Estado al momento de denunciar, al momento de exigir la aparición del prófugo, al momento de que exista una campaña para encontrarlo. Tuvimos que organizarnos y hacer todo tipo de actividades, afiches, actividades incluso financieras para poder postear esa campaña, hasta que finalmente por la denuncia, por la movilización se logró encontrarlo y que vaya preso. Y luego la caráctula, feminicidio, una lucha de las mujeres y las organizaciones de mujeres frente a la violencia y el crecimiento de los asesinatos a las mujeres que ya estamos hablando de uno por día y hace poquito nos movilizamos por ni una menos. En estos días el juicio muestra de manera desgarradora cómo una mujer en la sociedad en la que vivimos es parte de un régimen de opresión social en donde el punto de apoyo sobre las mujeres es clave para el régimen social. No es solamente sobre las mujeres sino apoyados en ellas una regimentación y un disciplinamiento a toda la clase trabajadora y a la familia trabajadora en general donde la mujer es profundamente sometida. Entonces la denuncia que hace esta familia junto a las organizaciones que estamos acompañando es profundamente política porque a medida que se sucede el juicio día tras día otra mujer muere en este país. Quiero hacer un llamado a acompañar estos dos días que quedan porque el día miércoles tenemos que reafirmar que se trató de un femicidio que no queremos que no queremos ni una muerta más ni una mujer menos y que es necesario que las mujeres nos organicemos de manera independiente porque en el día de hoy incluso se va a debatir al respecto de esta problemática si tenemos la posibilidad de las mujeres de salvar nuestras vidas en una campaña que lleva adelante un Estado responsable de que existe un femicida que estuvo metido en el negocio de narcotráfico que se lo dijo escapar que no se lo buscó que no se quería tomar la denuncia que no se quería poner la carátula de femicidio y que ahora el juicio intenta decir que fue un accidente que se le fue la mano que fue un acto pasional hablando de las pasiones últimamente entonces la lucha de las mujeres de manera independiente para nosotros la necesidad de constituir un consejo autónomo de mujeres votado por nosotras mismas de manera independiente desde los 13 años es la garantía de llevar adelante realmente una política que pueda defendernos de esta situación de violencia y de indefensión no tenemos ninguna confianza en que en manos de un Estado cubridor va a estar la seguridad de la exposición a la violencia a la que las nuevís maligeos se someten día a día la violencia de la trata la violencia del ajuste y la violencia como en este caso que terminó con la vida de nuevís el juzgado está en la parte de Argentina 338 es muy importante que en los días que quedan la manifestación sea contundente fue un femicidio Marcelo Valdés asesinó a mi maricero como ocurre todos los días con una mujer más en la Argentina ni una menos el Estado responsable no a mi maricero que se gracias a mi es la situación que se empeora cada vez más en las familias trabajadoras en donde de alguna manera de manera perversa se terceriza la violencia hacia las mujeres por parte de nuestros propios compañeros en una situación de super explotación o en una situación de empobrecimiento de degradación de las relaciones sociales de las relaciones humanas y como les decía hoy es un método de disciplinamiento pero es un método de disciplinamiento donde el caldo del cultivo no solamente es por la degradación de las condiciones sociales de la existencia de un ser humano de una familia en donde la vulnerabilidad es mayor en las mujeres y los niños y las niñas sino también el caldo del cultivo es la creciente red de trata que prolifera en la provincia petrolera y sobre todo en las zonas petroleras la proliferación de la red de narcotráfico que solamente pueden tener existencia fortalecimiento y continuidad porque empieza desde el propio estado que me viene a decir a mí ahora que es un problema individual amor no es violencia obvio que amor no es violencia obvio que es así pero las mujeres necesitamos condiciones y no es el problema si aprieto el botón antipánico que no existe o si denuncio yo me hago responsable yo misma de la situación de violencia en la que puedo estar padeciendo hubo un debate profundo en el Congreso de la Nación con esto Julián Dintat acaba de renunciar a la Comisión de Mujeres y Derechos Humanos alguien que incluso como Ministro de Salud de su provincia Corrientes le negó el derecho a la interrupción del embarazo a una niña que fue violada si en la Comisión que debe tratar este tema en esta legislatura se discutiera sobre este punto nos daríamos cuenta que hay Dindar por todos lados y hay Dindar en esta legislatura también porque no se pone por ejemplo a consideración los proyectos que hemos presentado frente al problema concreto de la violencia de género las casas refugio no, no se pone en consideración se pone en consideración este que justo pertenece a la presidencia de la Comisión que fue presentado incluso después y considero de manera oportunista frente al 3 de junio y su movilización la ley 2785 2686 que están los fundamentos el gobernador Zapal tardó 3 años en reglamentarla y cuando la reglamentó antes de despedirse de la gestión de 4 años nos dejó un mango para que esto sea realmente una política que nos proteja de manera material a las mujeres yo sé que miran el reloj pero si no saben que esto es un trámite y es una actuación violenta contra las mujeres justo cuando se trata de este tema oh viste nos tenemos que ir habló la loca discúlpenme pero esto es así es un maltrato al tema ya haber presentado este proyecto y querer encubrirse con una declaración no solo amor no es violencia sino que esta declaración no es ninguna garantía para las mujeres la única salida que tenemos las mujeres es organizarnos de manera independiente vamos a pelear por este consejo autónomo tenemos que lograr la votación y tenemos que discutir a fondo si es esta presidencia la que tiene que estar frente a una comisión en donde se evita hablar de los problemas reales la interrupción del embarazo el derecho al aborto legal seguro y gratuito el problema de la trata que crece y prolifera en esta provincia entonces voy a votar en contra de este encubrimiento de este acto entiendo de lavada de cara de un Estado que no le va a garantizar a las mujeres está comprobado con este debate que tenemos hoy insisto con dos leyes votadas sin ningún peso del presupuesto para Agustinó que hagan un informe y que nos digan donde están realmente se han expedido a las mujeres del 0800 mujer se han desactivado los programas de protección a las mujeres así que dicho todo esto no voy a apoyar un acto de encubrimiento de violencia contra las mujeres que significa una lavada de cara para quienes desde el poder judicial desde el propio Estado desde los programas que no se hacen terminan encubriendo fomentando y amparando a la violencia hacia las mujeres gracias señora presidenta gracias a todos